Bueno, quisiera ofrecerles un comentario que incluye un par de temas de hoy, un repaso de algunos temas de ayer, lunes, y algunas perspectivas que pueden adivinarse, digamos, a partir de estos elementos cuando los ponemos en su conjunto. Es obvio que en Argentina está lleno de excepciones impositivas, por ejemplo, de privilegios y de irregularidades en relación de los sectores con el Estado y con el gobierno, de todo tipo, o en muchos casos ocurren las mismas cosas al mismo tiempo, es decir, excepciones impositivas, privilegios e irregularidades. Es decir, la casta, que son toleradas o son removidas muchas veces según estos sectores estén más o menos alineados con los intereses del poder y del gobierno de turno. Es decir, una especie de combate contra la casta de carácter selectivo. Lo estamos viendo esta mañana con dos episodios significativos, uno que tiene que ver con la AFA y el otro que tiene que ver con los diarios. Es obvio que en la AFA debe haber pila de asuntos irregulares y no me parece que el señor Tapia sea inclusive una persona la más apropiada para manejar la envergadura que tiene el fútbol argentino en este momento a nivel global. Sin embargo, como la AFA se ha contrapuesto al interés del gobierno en cuanto a la celebración de esta asamblea, que el gobierno no la considera válida, pues le cae a la AFA esta cuestión de que ahora tiene que pagar tales o cuales impuestos. Cosa que no hubiese ocurrido si la AFA no estaba enfrentada con el gobierno. Es obvio que si hay excepciones, privilegios, irregulares, eso debe ser corregido. Pero como regla general, no como una cuestión excepcional. Si vos estás conmigo, te dejo ser irregular y si te contrapones, te cae el mazazo. Y peor aún es el tema de los diarios, que en este contexto del relanzamiento de la AFIP con un nuevo nombre y demás, se le ha impuesto el IVA al precio de tapa de los diarios. Con lo cual se va a encarecer el diario y le va a complicar la vida a los editores de diarios que aún sobreviven en un contexto muy adverso, por razones que ustedes ya conocen, de todo tipo, ajenas al gobierno y propias del gobierno. O sea que hay una cuestión medio selectiva en el combate contra la casta, de acuerdo si la casta está o no alineada con las perspectivas muchas veces apropiadas y muchas veces no, del presidente argentino Javier Milley. Y esto me parece muy complicado, porque sugiere una arbitrariedad en el manejo de estas excepciones, de estas irregularidades y estos privilegios, que no es lo más apropiado por un país democrático. Es decir, la regla debe ser para todos, con independencia de la relación que estos sectores mantengan con el gobierno de turno. Esto se parece mucho al kirchnerismo, que te caía con el mazazo, dependiendo de si estabas o no de acuerdo con la señora Kirchner o con el señor Kirchner. Eso ocurrió con el campo y ocurrió con los medios, casualmente, ¿no es cierto? Bueno, si volvemos un poquito a lo de ayer, no es muy complicado imaginarse un cierto escenario a partir de algunos elementos, algunos rasgos que están cada día más visibles en la vida pública argentina. Fíjense ustedes que al mismo tiempo que la economía argentina parece mejorar y que la aprobación del presidente argentino, Javier Milley, está en un alto nivel, el 52%, que es un nivel muy alto para cualquier gobierno del mundo hoy en día, al mismo tiempo que ocurre esto, se profundiza una cierta descomposición en la atmósfera política de la Argentina. Y por supuesto, las relaciones entre los principales actores, que hoy son dos, el presidente Milley y la señora Kirchner, está regulada por una cierta doble vara, un doble estándar, como se dice ahora, que forma parte de una cierta inmoralidad en la política, se usan argumentos dependiendo de las circunstancias, ¿no es cierto? Y por supuesto, a esto se le agrega un cierto clima de virulencia, de violencia verbal, de violencia simbólica, como la llama hoy Luciana Vázquez en la Nación, muy marcado, ¿no? Ahora voy a ir al tema, pero esta mañana tenemos el artículo este de Luciana Vázquez tan interesante respecto de la puteada como política de Estado. Tenemos un reportaje excepcional, otra vez publicado en el portal Infobae al editor Martin Barron respecto a las relaciones de los medios con el presidente Trump en Estados Unidos. Y un comentario que anoche hizo Carlos Pani en relación con esta cuestión tan paradójica del autoritarismo de mercado, ¿no es cierto? Que yo he subrayado aquí muchas veces, ¿no? De esta desconexión que hay en la Argentina de hoy entre el capitalismo y las, al menos pongámoslo así, las formas democráticas, ¿no? Por no ir más a fondo. Dicho esto, recordamos que el presidente Milley dio un reportaje el domingo, lo comentamos ayer en el canal TN, donde dijo, por ejemplo, las siguientes cosas. Que con China está todo bien. ¿Por qué? Porque la China no quiere que la molesten, ¿no? El presidente había sido muy duro con China, bajo el argumento de que bajo ningún punto de vista íbamos a tener relaciones con un país comunista. Pero claro, de China depende las importaciones argentinas y el famoso y bendito swap que está en el marco central. Por lo tanto, China se volvió bueno, ¿no? Y por lo tanto, el presidente ha dicho que China no quiere ser molestado. Entonces, no tenemos problema con los chinos. Yo le diría al presidente, miren, nosotros tampoco queremos ser molestados, ¿no? Entonces, no puede ser que el presidente trate mejor a los chinos que a los argentinos, ¿no? A ver, es paradójico, ¿no? Que el presidente se haya abuenado tanto con los chinos, pero no se haya abuenado con los argentinos. El presidente planteó esta cuestión de la justicia independiente que el Senado le bloquea. No sé si hablaba en relación al juez Lijo, obviamente, que para mi ley será un emblema de la justicia independiente. El presidente llamó al senador Pichetto rastrero, miserable y repugnante como consecuencia de una crítica muy menor que formuló Pichetto respecto al tema de los vetos. El presidente acusó a Marcelo Bonelli de manchar la reputación de un ministro saliente, el ministro ruso. El presidente se pasa el día manchando la reputación de la gente que no comparte su punto de vista. Aquí está muy presente, tanto en el caso de los chinos como en el caso de Bonelli, esta historia de la doble vara, ¿no? O sea, con China está todo bien. Los chinos no quieren que los molestemos, que los critiquemos, que les digamos alguna cosa. Por lo tanto, nos llevamos bien con los chinos, mejor que con los argentinos. Y en el caso de Bonelli, el presidente acusa a Bonelli de lo que él mismo hace todo el tiempo, que es manchar la reputación de cualquier persona que no esté conectada con él. De hecho, dijo de Pichetto, por una crítica menor, que era un ser repugnante, miserable y rastrero. El presidente alucinó con esta cuestión de que las jubilaciones se han triplicado en dólares, ¿no? Hace pocos tiempos se habían duplicado, ahora se ve que se triplicaron, ¿no? Y después hizo este comentario tan extraño respecto de que el PBI argentino había subido 50% en el año, como consecuencia, por supuesto, obviamente, del atraso cambiario, ¿no es cierto? Y luego, él dijo esta frase que ayer generó tanta respuesta de parte de Cristina Kirchner, y de otra vez respondiendo a Cristina Kirchner ayer en el tuit, que parece una especie de plan, ¿no es cierto? Donde él dijo, me encantaría meterle un último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro, ¿no? Y claro, porque el kirchnerismo, que es un hábil manejador de la victimización, entendió la frase de manera literal, ¿no es cierto? Por lo tanto, la reacción de la señora Kirchner fue, así que ahora me querés matar, todo un debate completamente estrafalario y fuera de la realidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, está todo el tiempo acá presente la cuestión de la doble vara, ¿no? Incluso, por supuesto, en el caso de la señora Kirchner, ¿no? Que ha agraviado a todo el país durante mucho tiempo, y ahora se molesta como consecuencia de que le toca a ella ser agraviada. Estamos claros, y esto me imagino que no es para mayor tranquilidad de los inversores, que la Argentina se encamina a una hiperpolarización entre el presidente Milley y la señora Kirchner, con algunos actores que están en el medio, que han quedado bastante descolocados. Por ejemplo, el expresidente Macri, que ayer justificó el comportamiento de Milley, diciendo, bueno, es su personalidad, ¿no? Es su estilo, es su forma de ser, ¿no? Y no me parece a mí un comentario válido, ¿no? Es decir, es como que yo soy auténtico. Entonces vengo y le pego un palazo al operador, a Pocho, ¿no? Al operador del programa. El de Pocho me dice, ¿qué hace? Y bueno, ya que soy auténtico, ¿no? Y no es así, ¿no es cierto? Ni hablar del caso de Victoria Villarroel, que ahora desapareció en los días de la escena como consecuencia del escandaloso que fue su declaración respecto al legado de la señora Isabel Martínez de Perón, que a su juicio lo tuvieron proscripta, ¿no? Y que eso mereció un gusto, que fue donado por alguien vinculado a Ricardo Iorio, que era un cantante de rock que le cantaba contra los judíos, ¿no? O sea, a ver, ¿se dan cuenta ustedes el nivel de extravío, de espectáculo insólito que presenta la Argentina? Al mismo tiempo, ayer también lo comentamos, el presidente ha ordenado a los diplomáticos argentinos que sigan a rajatabla esta teoría conspirativa, medio marciana, que sugiere que hay mecanismos de dominación global para controlar a los seres humanos, que es el concepto de globalismo que ha escrito en su libro el señor Agustín Laje y que el presidente Milley presentó como propio en un patético discurso que ofreció en la ONU, votando con los rusos, con los iraníes y con otros países de esa naturaleza, ¿no es cierto? El argumento es que hay una conspiración de gente que promueve la inmoralidad pervirtiendo los valores de Occidente, ¿no? Cuyos tentáculos diabólicos fueron descubiertos justamente por este señor Laje y exhibidos por el presidente Javier Milley. Quiere decir entonces que estamos en presencia de un modo de organizar la vida pública argentina que tiene que ver con declaraciones estrafalarias, con una cierta violencia verbal, simbólica, como dice hoy Luciana Vásquez, y aún en un proyecto de polarización muy extrema, repetida, anacrónica, experimentada ya sin éxito por el expresidente Macri y por sus asesores Marcos Peña y Jaime Durán Barba, que fue un fracaso, ¿no es cierto?, que fue polarizar todo el tiempo con la señora de Kirchner, ¿no es cierto? Dicho esto, esta mañana hay un trabajo excepcional firmado por Luciana Vásquez en el Día de la Nación que se formó en una serie de preguntas respecto al momento político argentino y subraya algunos temas que voy a mencionar, por ejemplo, que la puteada se ha vuelto una política de Estado, ¿no? Que el punto central es la violencia creciente en la retórica política que encierra irremediablemente a ambos, a Miley y a Cristina Kirchner, ¿no es cierto?, y en un párrafo de este trabajo tan maravilloso, dice que hay una, es necesaria esta escalada, una pregunta, ¿no?, esta escalada de violencia simbólica para producir cambios palpables y estructurales, el mileísmo cree que sí, que la violencia verbal extrema es parte de la caja de herramientas de la política económica y de la reforma del Estado, es decir que el manejo, digamos, de la puteada, vuelvo a la frase de Luciana Vásquez, como política de Estado, es una herramienta política, ¿no? Y por supuesto ella menciona con todo criterio la cuestión esta que ya hemos comentado tantas veces acá, del manejo de la ira, ¿no?, que las sociedades están molestas y que finalmente la política se trata, tanto de parte del presidente como de Luciana Kirchner, de utilizar a la ira, al enojo de la gente, como una suerte de insumo de la política. Al mismo tiempo, hay esta mañana un extraordinario reportaje de varios que se han publicado en Argentina estos días, en este caso hecho por la periodista Marielle Fitzpatrick, en el portal Infobae, a Martin Barron. Martin Barron es un personaje de lectura obligatoria para todas aquellas personas que quieren entender cómo funciona la prensa profesional. De hecho, él dice que la prensa tan acusada hoy por, entre comillas, ocultar la verdad, de eso se la acusa la prensa hoy de parte del gobierno sobre todo, Martin Barron dice que, bueno, que finalmente la prensa ve a la política por la medilla de una puerta, ¿no? Y que mucho más de eso no vemos, y lo que vemos lo tenemos que contar. Entonces, él cuenta su experiencia con Trump, ¿no? Que es exactamente idéntica a la experiencia de la Argentina hoy con el presidente Millet, ¿no? Marielle Fitzpatrick le pregunta por qué pasó entre el Washington Post y Donald Trump, y él dice que, bueno, nosotros cubrimos cosas que no le gustaban, ¿no? Y también lo veía en el New York Times, ¿no? Aparte del Washington Post, que era el diario que él dirigía. Todos los medios tradicionales y reputados, él los veía como enemigos políticos. Quería socavar nuestra credibilidad, nuestra imagen ante la gente. Y, por supuesto, él admite que finalmente Trump consiguió un resultado, ¿no? Socavando la credibilidad de la prensa profesional de manera constante, ¿no? Y en un momento, por supuesto, y yo comparto con él, tanto para Estados Unidos como para la Argentina, en alguna medida, que el 5 de noviembre, que hay elecciones de Estados Unidos, se juega el futuro de la democracia, ¿no? Y voy a lo de Carlos de anoche, de Carlos Pañi, que también hizo un comentario más sofisticado, pero bastante en línea, digamos, con lo que vinimos planteando en el programa, en cuanto a la relación del autoritarismo con el mercado, ¿no? Que es finalmente el punto central, el alef, diría Borges, de lo que estamos discutiendo. Si la Argentina es un país que se encamina a una economía de mercado, al momento, con resultados aparentemente mejorados, en materia de inflación, de déficit fiscal, de gasto público, etc., y al mismo tiempo, eso se lo está consiguiendo con niveles de autoritarismo muy altos. Y eso, al final del día, no es muy compatible, que digamos, ¿no? Porque vuelvo a lo que hemos comentado acá tantas veces, hay una vinculación entre democracia y capitalismo, ¿no? Capitalismo democrático o democracia capitalista. No importa el orden, ¿no es cierto? Argentina ha experimentado, en algunas oportunidades, algún nivel democrático elevado, con una política económica catastrófica, y a la inversa tenemos hoy una política económica más apropiada, con niveles muy altos de autoritarismo, en el mejor de los casos, ¿no? Y vuelvo al ejemplo de ayer, cuando el presidente empieza a tomar medidas contra la casta, de modo selectivo, ¿eh? Por supuesto, un armamento peligroso en manos de gente como Javier Milley. Entonces, a pesar de que hemos encontrado, digamos, un punto central de en qué consiste hoy el debate principal de la Argentina, ¿no? Estamos en presencia de un modelo de mercado, acompañado por un proceso, bueno, que tiene rasgos autocráticos, e hiperpolarizado entre dos figuras que utilizan la violencia verbal y la victimización como herramienta política cotidiana. El presidente Milley y su rival, y socia, digamos, en este formato lamentable, la señora de Kirchner.